No tenemos miedo de la oscuridad, el futuro feo, nuestra realidad, resucitada, televisión, para nuestra vida de tus pisos, bendiga esos nuevos zapatos, mi carro, llévanme al cielo y no hago tu recibió, vende de piedra, sin alabundar una fuerza. Con planos que se vende hasta la próxima tendencia, pereja, salieras, idea, no tenemos miedo de la oscuridad, el futuro feo, no tenemos miedo de la oscuridad, la nuestra vida de tus pisos, bendiga esos nuevos zapatos, mi carro, llévanme al cielo y no hago tu recibió, vende de piedra, sin alabundar una fuerza. ¡Gracias!